En el programa de hoy quiero daros una alternativa para pasar unos días diferente al turismo tradicional. Se trata del agroturismo. Son unos establecimientos en plena naturaleza donde hay muchos animales, hay muy bonitas mascotas y se pueden pasar unos días muy interesantes. Yo soy Edurne y soy la que llevo el agroturismo a Mariola. El agroturismo tiene que tener una explotación agrario ganadera, es decir, tienes que tener animales, una huerta... En cambio, la casa rural simplemente con que esté en un medio rural es suficiente. Bien por espacio y bien pensando un poco en los críos, nos decidimos a tener animales enanos. Mira, aquí tenéis las cabritas, hay cabras, ovejas y cerdos. Se llevan fenomenal entre ellos, es increíble. Incluso las cabritas pequeñas utilizan a los cerditos para hacer acrobacias. Se ponen encima, saltan... Esta es pakistaní, el resto son sudafricanas y las ovejas son australianas. Mira, esta es sudafricana. Esta ha nacido aquí. Son increíbles, muy cariñosas. Con la gente, bueno, es una maravilla. Incluso el tema de los partos, no tiene ningún problema en que la gente los vea. ¿Qué pasa? Y luego están los cerdos vindamitas. Son bastante ariscas. La negra es la madre. Aquella es su hija. Les encanta el pan. Y la gente es la forma de acercarse. Este es el macho. Ese es el último que se ha traído. Este también ha nacido aquí. Pues este cuando nació, estaba todo el día con los cerdos, dormía con ellos. Entre el macho y la hembra, su madre le llamaba todos los días, todo el día se pasaba llamándolo. Y él estaba todo el día con los cerdos. Se acercaba a su madre solo para mamar. Estas dos burras son rumanas. Llegó el camión, abrieron las puertas, no se tenían de pie. Eran hueso y piel. Habéis visto las madres y aquí están las crías. Estas nacieron el año pasado. Si os fijáis el tamaño, ya tienen un año y poco más crecerán. Se dejan cepillar, tocar... Este también tiene un año y la alimentamos a biberón. En realidad es Betisu, es una raza muy complicada. Son salvajes, suelen estar en el monte. Lo que pasa es que este al alimentar la biberón es el niño de casa. Se relaciona fenomenal con los burros y con los otros dos terneritos. Le quemamos los cuernos para no tener problemas con la gente. Porque claro, lo normal es que le salen unos cuernos enormes. Entonces claro, se arriman, lo primero que arriman es la cabeza. Entonces no pretenden hacerte daño en ningún momento. Pero claro, si te engancha el cuerno, pues te puede hacer daño. Uy, ya está. Bueno, mira, estos dos terneros han nacido este año. Tienen mes y medio. Cuando nacieron, bueno, en principio la hembra fenomenal. Les limpió las dos hembras muy bien. Pero el macho fue a matarlos. Yo no sé el motivo, pero les enganchaba con los cuernos, los lanzaba por los aires. Y lo único que pretendía era matarlos. Que la hembra no estuviese con ellos. Trajimos las crías y empezamos con biberón. Entonces el primer día les di calostro y luego ya leche. En principio les daba tres litros a la mañana, tres a la tarde o a la noche. Ahora ya les doy dos. Y luego ya han empezado ahora a comer algo de pienso, pan, hierba. Cada animal es diferente. Estos son mucho más nerviosos. Los burros son mucho más tranquilos. Hay gente que suele madrugar a las mañanas. Igual se levanta a las ocho de la mañana para venir conmigo a darles el biberón. O darles a los demás de comer. Es muy gratificante. Sobre todo gente que te viene de ciudades que no ven un animal cerca o no han visto nunca. Y es que son experiencias totalmente nuevas para ellos. A mí es algo diario, pero para ellos no. Pero realmente si te gustan los animales es una gozada. Tanto lo que les das como lo que recibes de ellos. Son muy cariñosos. Ya veis como no hay ningún problema con ellos. Te agradecen tanto una caricia como un cacho de pan. Y es una gozada estar con ellos. Y es una gozada estar con ellos.